Hablando de gente desgraciada, hay una persona que literalmente ya se le ha ido la cabeza completamente. Y es a JH. Es Super Shane en ese vídeo. Sí, sí. Es un vídeo Super Shane, en eso lo puse yo. Vi un extracto de un directo del pibe este en la calle. Hostia putísima, cómo se le pira la cabeza. Empieza a gritar por la calle, como un maldito loco. No lo vi, hay quien... Sí, bueno, si tenéis el clip por ahí, ponlo. Búscalo y ponlo, porque de verdad merece mucho la pena ver ese vídeo. Ve hablando del tema, lo busco. Porque no hay... De verdad, no hay palabras que puedan llegar a expresar lo enfermizo que es ese vídeo. Sí, porque se ve que está de verdad al fondo de la desesperación. JH, para quien no se acuerde, es el que decía, ¡qué bendición! Y básicamente después de todas las polémicas que tuvo, el hate, pues ha bajado muchísimo sus números, lógicamente, porque también fue una moda, fue un meme, y como todos los memes se desploman. Pero él lo ha llevado muy mal, a raíz de que también muchos creadores de contenido le dieron la espalda, una vez dejó de ser relevante, y más weas. Y lo ha pasado súper mal, además que a lo mejor directamente no era una persona estable desde antes. Y pues se le ve... Black Joker, lo llaman en el chat. Black Joker. O sea, es de estar desquiciado Dark Rey, de inicio de villano. De que todos le dan la espalda y se vuelve loco y va por todos ahora. Algo así, ¿eh? Empieza a gritar en la calle y decir, es que estoy harto, no sé qué, ya verás. El clip es muy serio. Sí, no, pero es muy loco porque empieza gritando de la rabia y termina llorando. Sí, sí. Mientras se ríe. O sea, ese es turbio. Creo que no se ríe, creo que solo aparece porque está... Porque está en plan llorando. Es pura actuación. Sinceramente. Rodic, tienes dos opciones, ser Mostopapi o ser JH. Uf, no, tío. En verdad no tienes ninguna opción, ya eres Mostopapi. No, soy Negref, soy Negref. ¿Cómo creéis que estará esta cerveza alemana? No, una pinta, ¿eh? ¡Para ya! ¡Cabrón, te vas a... Mostopapi es de extra. La voy a meter al congelador, voy un poco doblado. Y yo sé el punto verde, madre de ella. Vamos a esperar a que venga Belce, pero sí es verdad que hay gente que no puede manejar lo que pasa en redes y que se le pira la cabeza. Que es normal, al final piensa que debe haber miles de personas que le estén insultando constantemente por lo que sea. Yo he visto algún par de clips de sus vídeos y tal, porque después de que vi esto dije, hostia, voy a ver qué tal le va. Vi que subió en horas como 40 vídeos en su TikTok. Siempre haces eso. Sí, siempre ha hecho. Y todo era, y todo era tipo, déjalo ya, hicimos famosa la persona que no debíamos. Entra en el compartir pantalla, a ver. Y de todos los comentarios, o sea, por cada comentario positivo, había al igual 20 negativos. Era una locura. Bueno, mira, de hecho, solo para ver lo mucho que ha bajado, está ahora mismo en directo, tiene un millón de seguidores en un Twitch y tiene 100 viewers. Dios. A ver, vamos a ver el clip. No me hagan gritar, que me estoy enloqueciendo. Es buenísimo. Todos son niños, todos son niños. Todos son niños. Niños. Está épico. Anime. Es Joker. A que avinen, a que reseten. Claro, a mí esto me salió en recomendado. Y luego, bueno, y si veis los comentarios en el directo, hicimos famosa la persona incorrecta, petadísimo de eso. Sí, sí, sí. Pero este tío, ¿qué ha hecho tan malo para que lo odien tanto? Aparte de pedir dinero por las fotos. Ser homófobo. Sí, por ejemplo. Sí, pero como tal realmente no ha hecho nada malo, pero se estapó lo de pequeño cuando era un niño inconsciente. Ah, sí, que mató al hermano. Mató a su hermano, pero cuando era un niño inconsciente. No creo que lo estén insultando por lo del hermano. Eso fue una de las cosas que hizo que hiciese Man Boom todo. Añadido con lo de ser homófobo, etcétera, pues bueno. A ver, en general, en redes sociales, cuando tienes una opinión extrema de lo que sea, te va a ir mal. Y este pibe, pues justamente, la sociedad evoluciona en un sentido y él es extremadamente lo contrario en sus ideales y es lo que promueve. Y al final, cuando no escoges bien las palabras para expresar lo que piensas, que es lo que le ha pasado a él, pues te cae una cantidad de hate impresionante. Yo creo que en el tema de los homosexuales, creo que utilizó las palabras que él quería. Sí, se ha dicho. Tía, ¿unas aceitunas ahora? ¡No te borracho de mar, tío! No, está completamente loco. El puto B, él dice, buah, ¿cómo entro unas aceitunas mientras veo el alcorcón? ¿El alcorcón? ¿Qué dices? Un partido de tercera división B mientras se come unas aceitunas. Sí, el Osasuna versus el Rayo. Yo qué sé, me lo invento, no sé. El alcorcón contra el Gijón o algo así, tío, en plan muy cool. Oye, ¿qué te es tú contra el Sporting? Hijo de puta. Sí, bro, he dicho clubs que hace años que no escucho. Pero, pero... Yo solo recuerdo al alcorcón porque una vez le metió 4-1 al Madrid y ya está. Dios mío. Sí, sí, fue increíble, fue muy épico eso. Pues, JH, yo creo que hace tiempo ya, cuando le cayó toda la funa, tenía que haber sido de las redes y si no se fue en ese momento se tiene que ir ya. Porque solo está haciendo que decrementen su estado mental y dudo mucho que a día de hoy gane una buena cantidad de dinero si tiene 100 viewers en Twitch. Antes tenía, incluso, post-polemicas, tenía 1000 viewers leyendo la Biblia. Pero ahora... No sé si se ponía a leer la Biblia. Sí, sí, no. A mí todo contenido, mientras a alguien le interese, está bien, pero joder. Pero, sí, sí, el tío está con menos de 200 viewers, con un millón de espectadores, digo, un millón de seguidores en Twitch, un poco Comanche situation. Pero creo que es peor que lo de Comanche, pero porque él un poco se lo ha buscado, ¿sabes? Al final, Comanche, el factor que tenía es que él no aportaba tanto y todo lo que tenía venía de otros. Que a JH también le pasaba un poco lo mismo, pero que encima a JH es como que ayudó, diciendo ciertos comentarios y con ciertas actitudes que hay cuidado. Y bueno, Comanche tiene sus cositas, pero que no son públicas. ¿Cómo? Hay que ver qué bien vivo, ¿eh? Sí. No, la verdad, cabrón, es que no te podrás quejar, ¿eh? Míralo, míralo. Me das una envidia, cabrón. Hace falta... Voy a poner una pizza al horno ahora. ¡Dios santo! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Ahora va a entrar alguien a hacerte un masajito a los hombros o qué? De mientras. El Hoxie. Pues horrible lo que le está pasando a JH, ¿eh? Luego sale el capítulo 3 de Oshinoko y todo el mundo a llorar diciendo, no al ciberbullying, pero Dios mío. La mítica. Sí, ya sabemos lo hipócrita que es la gente en internet, ¿no? Van a matarlo como sigan así, ¿eh? No, como la gente que anda ahí promoviendo ahí la salud mental y no sé qué y tal y los ves cagándose en la puta madre de alguien por un clip sin contexto. Es como, joder, macho. Pero acuérdate de que estamos en la sociedad en que la gente que más defiende, o sea, que luego tiene un montón de tweets diciendo, no al ciberbullying, respeto, tolerancia y tal. Son las mismas personas que luego hacen precisamente lo que critiquen. Siempre pasa. Y de verdad, muchas veces cuando entras a gente que insulta por el físico o que insultan a gente con problemas mentales o acosa directamente, luego te entras en su Twitter, Daddy Isus y tweets en contra de lo que hace. Siempre pasa lo mismo. Redes sociales, hipocresía. La hipocresía es su máxima expresión. Literalmente los fans de Vinland. Sí son, sí son. Es como lo que pasó con Tamayo, que era fake, pero todo el mundo se podía creer que un perfil como él fuese tan hipócrita de estar haciendo cosas que critica.